xh p e doble a f m cielos abiertos 24 horas 7 días bendiciendo a tu familia Transmitimos desde Ciudad Valle, San Luis Potosí, México Para todo el mundo Cielos Abiertos FM 94.7 Palabras hermosas bullen en mi mente Palabras hermosas bullen en mi mente Palabras hermosas bullen en mi mente